Esto es Estrenos 21, las películas que no te puedes perder esta semana. Cuarto de guerra nos cuenta la historia de Tony y Elizabeth Jordan, quienes lo tienen todo, grandes puestos de trabajo, una hermosa hija y su casa de ensueño, pero las apariencias pueden engañar. Su mundo se está demoronando bajo el peso de un matrimonio fracasado, pero su vida toma un giro inesperado cuando Elizabeth conoce a su nueva cliente, la señorita Clara, y tienen el reto de establecer un cuarto de guerra y un plan de batalla de oración por su familia. Muerto en los Andes trata sobre un productor italoamericano que regresa al Perú después de muchos años. Este contrata a un hombre psicótico quien tiene una banda de rock con el fin de realizar una película gore. El productor, mediante una página web, recluta a un grupo de viajeros locales y extranjeros, quienes emprenden una travesía al Bosque de las Piedras de Cerro de Pascua en Perú. Guardianes de Oz tiene como protagonista a Ozzy, un pequeño pero inteligente mono volador, hijo del legendario guerrero Goliath. Ambos son parte del ejército de monos voladores, que sirven a Evelyn, la malvada bruja del oeste. Ozzy no está convencido en servir ciegamente a Evelyn, así que busca los legendarios guardianes de Oz, para que luchen contra ella. Guardianes de Oz Estas fueron las películas de esta semana. Igual, no olvides ver la cartelera antes de salir de casa. Nos vemos el próximo jueves.